Bien, buenas noches, queridos amigos y vecinos de Coim y de todos los lugares donde ven Canal Coim Televisión, segundo día de programa de Días de Pasión, el programa que nos va acercando en este tiempo de cuaresma pues a la Semana Santa. Y esta noche nos acompañan en el estudio, aparte de mi compañero Rafael, pues me acompaña el hermano mayor y un consejero de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima del Mayor Dolor. Bien, dicho esto, pues presentarle al hermano mayor, don José González, y al consejero, don Antonio Flores, buenas noches y muchas gracias por haber accedido a estar con nosotros en este programa. Gracias a vosotros por habernos invitado. Te dejo que seas tú el que comiences. Verán, ya han visto uno de nuestros programas. Este iba a decir va a ser igual, no va a ser igual porque tenemos a dos personas distintas, pero sí en alguna forma, porque vamos a hablar de la Semana Santa de Coim, vista por precisamente el hermano mayor y uno de los consejeros, que ahora los escucharemos, pero ya les adelanto, verán cómo las visiones son muy parecidas, porque tanto ellos como los que les han precedido y los que vengan, su esfuerzo, su interés, su ilusión y su sentimiento es que la Semana Santa de Coim sea, ustedes me van a permitir, la mejor del mundo. Cada uno de ellos, lógicamente, con su hermandad y cofradía, pero también aplaudiendo y apoyando a las demás. Y para eso los tenemos a ellos. Yo casi empezaría por una pregunta para cualquiera de vosotros dos. ¿Cómo afrontáis esta Semana Santa? ¿Cómo vais a ella? Con mucha ilusión, muchas ganas, ganas de trabajar y que todo salga bien, porque son muchas de las cosas que tenemos que preparar. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno tiene que preparar muchas cosas y, bueno, con mucha ilusión y muchas ganas, para que todo salga bien y todo el mundo disfrute de sus imágenes. ¿Cómo la preparáis, Antonio? Bueno, lo preparamos con mucho trabajo. Desde luego, porque realmente todas las fuerzas de la Semana Santa de Coim la llevamos la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, supuesto que nosotros sacamos casi todos los días imágenes a la calle, que son nueve imágenes lo que ponemos en la calle, que eso no es tan fácil de ponerla. Eso era lo que yo iba a comentar en este momento, es que procesionáis domingo de ramo y domingo de resurrección, por supuesto, y en todo ese intermedio, y por si fuera poco, un jueves santo, pues con nuestro padre Jesús Nazareno en la calle, y un viernes santo, pues con doble imágenes y doble procesión, porque no solamente hacéis el santo sepulcro, no solamente lleváis al Cristo de la Caridad también dentro de la procesión, sino que una vez terminado todo esto, lleváis a la Virgen de los Dolores, a la soledad, perdón, a esa imagen pequeñita y tal, o sea, el esfuerzo ímprobo, ¿verdad? Pero el viernes por la mañana también hacemos el vía cruz y con el Cristo de la Caridad, que prácticamente es casi otra procesión. En efecto, en efecto. Como bien ha dicho Antonio, claro, es curioso, hermandad del Cristo del Perdón y la Veracruz, hermandad de la Virgen de los Dolores, cofradías de Semana Santa, y nunca bien, mejor dicho, por lo que acaba de contar Antonio, es casi toda la Semana Santa la que lleváis a cuesta, desde que empieza hasta que termina. Esta Semana Santa, José, es tu segunda Semana Santa como hermano mayor, ya tienes un pequeño, gran recorrido hecho dentro. ¿Qué diferencias le estás viendo tú, ya que también hay hermanos mayores nuevos, que bueno, que el año pasado no estaban, pero bueno, que había otros y tal, ¿qué diferencias ves tú en esa primera que te cogió un poco con inexperiencia como hermano mayor a esta que ya te coge con una cierta experiencia? Bueno, sí, tengo ya un poco de experiencia, nunca se termina de aprender, pero bueno, con el nuevo hermano mayor me llevo muy bien, quiero que salga igual que con María, la antigua hermana mayor, que es donde estamos en la procesión los dos, para que salga igual que el año pasado o mejor, igual o mejor. Hombre, siempre nos quedamos el año pasado y me imagino que cuando llegue el programa que tengamos con la hermandad de la Vicente de los Dolores, pues le diremos lo mismo, ¿no?, de ese consenso, de esa unidad, de esa unidad que ya el año pasado se vivió de una manera muy clara y que este año, pues estoy convencido que va a ser igual, ¿verdad? Seguro, seguro que vamos a tener esa misma unión, igual o más, vamos a intentar hacerlo mejor. El consejero, el consejero aquí que apunta, o sea, porque tú has vivido desde prácticamente, desde tiempo inmemorial, lo que así va a decir. No sé yo, perdóname, Antonio, ¿quién es más antiguo? ¿Si el nazareno, Antonio? Perdóname. Si le eches a Fese casi igual. Casi tenéis los mismos años. Para que no se hagan ustedes, no se líen mucho, hablamos de la imagen reparada, reconstruida, la nueva imagen del nazareno, pues sí, en ese aspecto sí. Pero tú, ¿qué has vivido esa época un tanto convulsa, en la que había una rivalidad ahí un tanto extraña? Al ver ahora esto, realmente... Rivalidad aquí en Coim no existe prácticamente, porque aquí no somos ni los verdes ni los morados, aunque tengamos cada uno sus colores, pero da la coincidencia de que la Semana Santa en Coim no cala todavía. No sé por qué la gente no apoya la Semana Santa. Nosotros no sacrificábamos mucho, pero realmente sí se ve. Hay una empatía a la Semana Santa, no sé por qué, porque nosotros tenemos unas imágenes como lo puede tener en Málaga. Prácticamente tenemos un trono igual que el de Málaga, una imagen hecha por el mismo tallista. Y casi todo es mejor, pero aquí algunas veces el Viene Santo se ve muy poca gente en la calle. Sí, ciertamente que el Viene Santo algunas veces se pasan fatiguitas, se pasan fatiguitas. Tiempo vamos a tener a lo largo del programa de hacer ese llamamiento y os vamos a dejar vuestro tiempo para que podáis decirle a los que nos están viendo todo lo que... Aquí el único día más importante es el Jueves Santo con el encuentro, que sí se ve mucha gente, pero después ya la Semana Santa, un domingo de Ramos, aunque se adelanten las procesiones, por mucho que se adelanta hacia atrás, siempre somos los mismos. Y eso nos duele porque trabajamos mucho, 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 cuesta mucho dinero poner una imagen en la calle y después no te encuentras mucha gente. No lo sé. No sé. Y eso es que los COI, yo también, aunque no sea de esto, ¿que somos así de raros o qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque yo estoy con Antonio, todo lo que ha dicho lo suscribo. Un esfuerzo enorme, una preocupación tremenda. Un hacer que no tiene por qué envidiar a nada. Yo he visto muchas veces las procesiones de COI, cuando yo me voy y digo, pero bueno, tú estás aquí, tú lo has visto como yo, o sea, no me hables, tú lo has visto. ¿Cuánta diferencia hay para ver un trono de aquí con otro de allí? Primero el sentimiento en nuestro, en nuestro pueblo, eso ya es un punto. Pero ¿y lo demás? ¿Qué nos pasa? Vamos, claro, tú mismo lo estás diciendo. Yo es que no sé tampoco. Yo no lo sé, yo no sé qué le pasa al pueblo de COI, que bueno, te ves solo en la calle, y es que tú dices, bueno, ¿esto qué es? Y vas a Laurín y está todo lleno. Y es lo mismo, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Que no? ¿Que no nos llama la atención? Quizás es porque, y es una pregunta, pero a lo mejor no se publicita o no se le da, y creo que una de las funciones que van a tener estos programas que estamos realizando es precisamente eso, ir poniendo en valor todo vuestro esfuerzo y todo el esfuerzo que se hace por parte de las hermandades y cofradías para que la Semana Santa luzca, ¿no? Pero ¿no creéis que quizás se publicita poco o se publicita de manera muy repartida? No sé. Yo creo que los habitantes de COI saben lo que hay. Sí, pero con independencia de eso no se le hace llegar. Nosotros hemos hecho libros, hemos hecho recorridos, los carteles, todo lo que se haga prácticamente vemos a las mismas personas. Nosotros vemos que yo no sé por lo que será, o hay que cambiar esto, porque se ha hablado muchas veces de adelantar las procesiones, si tú la adelantas te encuentras menos gente en la calle, si la atrasas también te encuentras menos gente en la calle, conseguimos salir una hora prudencial, que no haya muchos problemas, porque a las ocho de la noche es una hora buena, creemos entre todos, porque lo mismo te puede tú y porque da la coincidencia de que mucha gente después cuando termine las procesiones de COI se va a Málaga. Pues mira, toda la facilidad del mundo, pero no vemos, ¿no? El guzanillo de la Semana Santa aquí en COI no se... Me vais a permitir, y ahora yo estaba haciendo memoria, a cuento de lo que estáis contando vosotros, que en general, para un evento, para una cosa, para un día, ¡vum! Como sea para varios, ya no hablo de Semana Santa, ¿eh? Hablo de casi lo que queráis. No sé qué ocurre, tú ante la señal Antonio, el día del encuentro. Ahí tienes a todo el mundo. Los demás días, con el deporte, pasas tres cuartos de lo propio. Perdonen que me he metado ahora con el deporte. Un día que... ¡vum! Todo el mundo. Más días, adiós, muy buena. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Por salirme un poco de Semana Santa y poner un ejemplo, la feria. Sí, sí. Una feria. Igual. Dos. Ya baja... Bueno, pero bueno. Efectivamente, pero... No, 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 no. A seguir trabajando, ¿verdad? Sí, con ilusión, con ganas. Me he desanimado, supuesto, que llevo muchos años y estamos matiendo el cuello. A mí me da igual, yo he sido teniente hermano mayor, he sido fiscal, he sido de toda la cofradía, he recorrido por todos lados, pero hermano mayor que no quiero ser, no quería ser. Realmente, no. Además, yo sé que a ti te ha costado más trabajo porque tu señora esposa no te acompaña en esta historia, no le gusta la Semana Santa y claro, tú tienes que hacer un esfuerzo doble. Un esfuerzo total, total. Ustedes saben quién es la mujer de este hombre, ¿verdad? Bueno, sí. Creo que en días pasados a este programa se ha tenido un programa especial con tu mujer, precioso. Y bueno. Muy bonito. Una cosa, el día 9, este pasado día 9 de marzo, habéis presentado el cartel, habéis celebrado también el día de María Santísima del Mayor Dolor con una preciosa eucaristía, ahí habéis presentado el cartel. ¿Qué sensaciones habéis tenido? ¿Qué sentís con ese cartel ya puesto en la calle, con esa imagen? Pues la sensación es de estar en la calle con los titulares, de ponerlos en la calle, que salgan lo mejor posible y esas son las ganas que tenemos, de trabajar y ponerlo para que lo vea el pueblo de Cuen. Y qué curiosidad, María Santísima del Mayor Dolor, que no procesiona y sin embargo, oye, estáis ahí... Bueno, vamos a meternos en un camino complejo, pero puede ser que haya una sorpresa este año. No me digas, no me digas, no me digas. Pero yo, si la sorpresa... Perdón, como verán, me meto por medio todas las veces, hable Antonio, hable José, hable para acá. Está todavía... Las sorpresas que a mí, en concreto, esta hermandad me dan, hasta la fecha, siempre han sido gloriosas, realmente sorprendentes. El año pasado tuve una vivencia, jamás tendré vida para agradecer a esta hermandad lo que hicieron conmigo, jamás. Lo más bonito que me han hecho en esta vida, a excepción de tener los hijos y la mujer que tengo, fue el hacerme pregonero de esta hermandad. Esa fue una gran sorpresa. La otra, y fue el día del encuentro, que se fue... Yo ya había oído un rumrum, pero cuando yo vi allí, entre dos hermandades, después de alguna cosilla pasada, a mí aquello me ilusionó. Por eso cuando ha dicho, el hermano mayor, de una sorpresa, ya estoy yo a ver qué va a pasar. Te lo dije el año pasado también, digo, va a haber una sorpresilla ahora en el encuentro. Pues a eso voy. Otro atractivo más, para que ustedes vengan a las profesiones de Coen. Una sorpresa. Hay una cosa que me ha hecho curiosidad, o sea, que me ha provocado una cierta, así, de pensar. Y es que el año pasado que nosotros retransmitimos la Semana Santa, tuvimos la oportunidad al final de cada uno de los días de coger a los hermanos mayores y preguntarles. Y qué curioso que, Antonio, que a ti el año pasado ni te preguntamos ni creo que ni tuvimos ocasión de poder hablar directamente en los días de Semana Santa contigo. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque nosotros vamos siempre a los hermanos mayores, a los hermanos mayores, a los hermanos mayores. No, con independencia de eso, has dicho exactamente algo que se nos contestó el año pasado. Cada uno con su color, pero aquí no hay diferencias. Y eso, y eso la verdad es que me ha hecho ir a ese momento, y a ese momento que estabais comentando, precioso, precioso momento el que pudimos vivir. A mí me tuve la gratísima suerte de que fui yo el único que lo pude retransmitir, porque mi compañero y amigo, bueno, que iba a ser pregonero, estaba allí representando, estaba codeándose con la Yet, o sea, con los hermanos mayores, ¿no? Y estas cosas. Eso nada, estaba con el hermano mayor, no pude a los demás que no. ¿Sabes? Entonces, la verdad es que fue una preciosidad. Para este año, ¿más y mejor? Vamos a dejarlo igual. Ya lo veremos. No, hay que superarse. Sí, yo estoy contigo. Igual, igual es. Igual siempre lo tenemos, hay que superarse. Que se puede hacer, pues se hace. Que no se puede hacer, pues mira. Peor no, jamás peor. Siempre mejor. Con independencia de esa sorpresa posible, según nos has comentado, ¿hay alguna novedad que presenten estas? Yo entiendo que con tantos tronos y con tantas imágenes que tenéis que sacar a la calle, tener novedades es como muy complicado, es como muy complicado. Pero, ¿hay alguna cosita en la que el pueblo de Coim se tenga que fijar como algo nuevo que tengáis este año? Así, a vos de pronto, no tenéis. A vos de pronto. No tenemos porque da la coincidencia de que hay muchísimas cosas, el dinero está escaso, hay que buscar mucho dinero, porque nada más que en banda tenemos 15.000 euros de presupuesto, las flores, eso es mucho dinero. Para recoger los bocadillos que se le da, la comida que se le da, cuando suma te cuesta, te llega hasta 30 o 36.000 euros de presupuesto. Da la coincidencia de que la Semana Santa, como no es solamente en Coim, que en toda España, digamos así, pues se sube. El caché de las bandas se sube, el caché de las flores se sube. ¿Y qué sucede? Porque si quiere una banda medio buena, nosotros gracias a Dios tenemos dos bandas buenas, que lo contratamos hace 54 años, la de Laurín, la de Juan Amador y la del nazareno de Laurín el Grande. Y después, pues mira, son dos bandas buenas, con mucha gente que tocan muy bien, más la nuestra, claro. Que siempre es importante. No podemos hacer mucha... No, por eso lo preguntaba, y además porque ya no solamente eso, que viene muy bien que estéis dando estas cifras, es decir, para que el público en general sepa lo que... Solo es el esfuerzo. Que no es el esfuerzo. No es solo... No, 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 que económicamente es una historia bastante... Todo es... Es que nosotros, perdona, nosotros no se ciñe a la Semana Santa, también tenemos que una señora de la Casa Hermandad, que muchas hermandades quisieran tener la Casa Hermandad que nosotros hemos hecho, a base de esfuerzos. ¿Y eso qué sucede? Pues eso cuesta dinero. El mantenimiento, luz, agua, todo eso cuesta dinero. Antes no teníamos nada, pero estábamos con los tronos de un lado para otro, pero ahora no, ahora gracias a Dios está en un buen sitio. De eso íbamos a hablar, o sea, que la experiencia con la Casa Hermandad que tenéis, que yo he tenido el gusto de conocer y demás, es, me imagino que tú también, no lo sé, bueno, que es una delicia, es una ricura. Es una maravilla, es una maravilla de edificio, es una maravilla de Casa Hermandad, porque tenemos todos los enceres, todos allí muy bien guardaditos, tapaditos, cada cosa en su sitio, no tenemos una cosa en una nave, otra cosa aquí, lleno de polvo. Tenéis ahí también la oportunidad de poder celebrar vuestras reuniones y vuestros... Nuestras reuniones, nuestro capítulo, en fin. No solo es importante, casi, casi fundamental, y vosotros ya la tenéis, pero por ejemplo, antes hemos hablado con, o después hablamos con, seguro, que otras hermandades, como es el caso de la de los Dolores, dicen, Casa de Hermandad, lo que acaba de decir José, cuatro varas en un sitio, dos cirios en otro sitio, tres, y dicen, de locura, vosotros con esa preciosidad, con un encanto de más, es Casa de Hermandad, hecha Casa de Hermandad, lo tenéis todo allí. Sí, pero nosotros hemos pasado muchísimo, que nosotros en un año tuvimos que cargar vía de sitio en los tronos, cuatro veces, que se dice muy pronto, y porque nos avisaron, si no se quedan encerrados. Algo, 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 sí, no, no, eso no salió, tienes razón Antonio, eso no salió así. Por eso tenemos gracia a lo que tenemos. Por eso quizás tiene más valor. Hay que darle gracia a lo que tenemos, que lo tenemos y lo estamos utilizando. Y además con una suerte especial, con una suerte especial que tenéis, que un día en especial, pues nuestro padre Jesús Nazareno va a la casa, está en la casa, es más, se queda allí toda la noche. ¿Cómo vive eso, la hermandad? Porque creo que eso es un acto, pues... Muy bonito, es un acto muy bonito, tenemos allí una noche, y bueno, pues estamos allí con él, está en su casa. ¿Qué noche exactamente? Quiero que se lo diga, si sabes exactamente, en fecha. ¿Cuándo es el día de Jesús? El día de Jesús. Cuando es el día de Jesús es cuando se lleva. Pero aunque eso también nos ha costado bastante tiempo, porque tú no puedes mover una imagen de un sitio para otro. Había que reformar los estatutos, había que reformar en el Obispado, había que mandarlo a Madrid, hay que pasar ahora por cualquier reforma de estatuto, hay que pasarlo ante notario, hay que pagar mucho dinero. Que antes tú cogías una imagen y te lo llevabas y tenías menos problemas, pero ahora tú no puedes mover ninguna imagen. Y más en Coim, está declarado de monumento artístico a la iglesia, no se puede hacer nada. Que es que es muy complicado. Es muy complejo todo eso. Todo, cada vez que uno quiere mover una imagen, lo primero que te dice el delegado Episcopal de Mandada y Confradía, que si no están los estatutos, no. Punto. Ya no quiere saber nada. A mí es importante. Me gusta que ustedes escuchen lo que se está hablando aquí, porque muchas veces lo resumimos todo. Bueno, en la salida, en que hemos comprado unos jarrones para el trono, que eso es importante, y se acabó. Y están escuchando, no es tan sencillo. Cualquier cosita, por pequeña, ¿qué se hace? Y Antonio ahora mismo ha contado muy bien una serie de hechos que yo conozco que son así. Vamos, no porque yo sea quien tiene que dar testimonio de ellos. Lo va a ir, porque lo vive. Todo eso que ha contado. Cualquier cosa que se haga requiere una serie de permisos. Y es difícil. No es fácil que te lo confedan así como hacía Antonio. Empezando por el director espiritual. Que claro. Tiene que empezar por aquí primero. Se atienen a unas normas, y lo que bien ha dicho Antonio, antiguamente, vale, yo cójamelo, yo... No, no, ahora resulta curioso, yo no lo sabía, hasta que Paco y yo hicimos una historia de estatuto, empezamos a consultar, y vamos y nos enteramos por algo que ha dicho Antonio, es que esto al final tiene que pasar por la notaría. ¿Por la notaría? Pues sí señor, por la notaría. Y pasar por una notaría, que supongo que ustedes lo saben que... Notaría, registro de sociedades y tal y cual. Es muy complicado alterar algo. Y del interior también tiene que estar... Exactamente. Pero ellos siguen. Lo bueno del caso, Antonio. Si tiramos la toalla entonces decimos, mira, pues no puede ser, pero lo que hemos dicho antes, hay que trabajar y mientras más mejor, y hay que sacar a flote esto, unas veces con más penas, otras con más gloria, pero al fin y al cabo estamos ahí. Dos preguntillas. Una, hay gente nueva que se va incorporando, hay una regeneración. Sí, hay personas que se van a incorporar. Algunos, algunos cada año, algunos. O sea, que hay que cuidarlos y mimarlos como... Hay que mimarlos, cuidarlos. En resumidas cuentas, Eterno nos vamos a hacer, bueno, yo soy el más viejo de los que hay aquí, pero con el tiempo nos vamos todos. Yo no tengo ningún interés, ellos menos. Tienen que venir otros. Pero cuesta es, Antonio, meter a gente joven, pero con que vayan algunos. Es como todos. Sí. Unas veces hay más, otras veces hay menos. Es un ciclo, todo tiene su ciclo, y los ciclos pasan, unas veces, en las bandas, en todo, hay mucho. Hay que tratarlo así. Lo bueno es que haya gente que, con o sin ciclo, siguen y siguen y siguen. Y como tú bien has dicho, José, también, como tiremos la toalla, no, pero no. No es que no podáis, porque la gente, no, no, es que no sois capaces de tirar la toalla. Y la otra pregunta que yo quería haceros, para mí, es porque es uno de los momentos más bonitos, creo, incluso más que el encuentro, que es que, tenemos la suerte, y muy poco, vamos, la gente de Coim, yo creo que sabe, pero muchos no lo saben, no lo tienen muy claro, de que la figura del nazareno que tenemos, está articulada, hablamos que si de Jesús el rico cuando libera en Málaga al prezo, que si bendice, hablamos, pero es que tenemos una imagen que bendice, y no solamente en una ocasión, sino en dos ocasiones, porque lo hace por la mañana para bendecir a los chiquillos, a los hermanos, y no a los hermanos, sino a todos los niños, del pueblo, y luego lo hace, cuando se despide, el jueves santo, desde ese pórtico tan precioso, que nos da entrada a la, es decir, a mí personalmente, me parece que es una de las estampas, más bellas, y gracias a que, se ha arreglado, y se le ha dado, y una iluminación especial, y el año pasado con el cañón, en fin, creo que es un momento, yo no sé si... Como puede observarse, perdonen, no tenemos nada que envidiar a nadie, tenemos de todo, o sea, nadie puede decir, es que no sé dónde, oye, que en tu pueblo también, y a veces hasta más, de esta forma, hay mucha gente... Perdona, es que la imagen del nazareno, es de Palmasburgo, es que, prácticamente, nosotros las imágenes que tenemos, es como, los de Mena, de Palmasburgo, ahora, el trono de Mena, es de Rafael Rubínez, y nosotros tenemos, el trono de Rafael Rubínez, y nosotros que, y ellos, los de Mena, dicen que la Virgen de la Soledad, de la Caridad, pues, es una de las, de las escuelas antequeranas, que se parece, si os fijáis, realmente, miráis una, y miráis otra, la cara de la imagen, es la misma, y las manos son las mismas, que realmente, nosotros tenemos unos buenos, hemos cogido unos buenos imagineros, lo que hace prácticamente, casi, casi, de los mejores, yo lo voy a decir, el mejor, pero casi. Ahora se ha celebrado el centenario de Palmasburgo. Sí señor, sí señor, sí señor. Es una pena, es una pena Rafael, y perdona, el tiempo en la televisión, es una cosa que es impasible, parece que tal, estamos tan a gusto charlando, pero se nos han ido ya, un montón de, de minutos del programa, y aquí viene ya el, yo creo que el momento, crucial para vosotros, que, ¿qué le decís al pueblo de Coim? Con todo esto que nos habéis mostrado, de esfuerzo, de trabajo, de la economía, de la casa hermandad, de tal, ¿qué le decís, con vistas, a la Semana Santa, que la tenemos ahí ya, a la vuelta de la esquina, que se han celebrado ya muchos actos, como el cartel, y como la misa, en honor de María Santísima, ¿qué le decís, para que os acompañen, o para que estén, o para que sientan la Semana Santa? Yo lo único que digo, que nos acompañen, es lo que quiero, que nos acompañen en la calle, y que no nos encontremos solos, que estén las calles llenas de gente, para eso trabajamos. Antonio, ¿algo que añadir a eso? Venga. Yo diría que principalmente, nosotros tenemos que hacer, pienso yo, un día de puertas abiertas, de la casa hermandad, para que la gente, no conoce la casa hermandad, que nosotros tenemos, es una cosa importante, igual que las imágenes, nosotros tenemos, unas buenas imágenes, y no se conoce, prácticamente no se conoce, porque nadie sabe, de quién es una imagen, de quién es otra, los tronos de quién son, porque realmente, nosotros estamos presentando, ahora mismo, tiene una exposición, Rafael Ruiz Lievana, en el muro de San Julián, y tenemos, nosotros nuestra peana, de la virgen, del nazareno, como está con el chiquito, con la otra, y viste, realmente, nosotros tenemos, no nos vamos a comparar, con la laurín, porque ellos ya son más de eso, pero nosotros, tenemos, tenemos ya, capirotes, tenemos mantillas, tenemos de todo, ahora nos hace falta, realmente, nos hace falta, que las mujeres, nos acompañen con mantillas, porque yo no sé, yo puedo pedir, que nos acompañe, las musas, se las mueren mayor, a todo el mundo, los niños de nazarenos, el domingo de ramos, con las palmas, porque es lo más bonito que hay, que la pollinica, y el domingo de resurrección, pues igual, el jueves y el viernes santo, pues mira, que salga, pues sí, no hace falta, que nos acompañe, mientras más mejor, también nosotros, tenemos que poner, mucho ímpeto, y mucho actitud, para que nos acompañe, tenemos que buscar gente, porque nosotros, pasamos. Mejor que lo están definiendo ellos, yo creo que casi, yo no añadiría nada, pero hay algo, que sí quiero hacer hincapié, lo ha dicho Antonio, y yo cojo sus palabras, y José hermano mayor, también lo sabe, Paco lo ha dicho, publicitarse, porque bien ha dicho Antonio, las imágenes que tenéis, son importantes, de un nivel alto, cuidado, con todo mi respeto, para las demás hermandades, pero en este caso, y ya han oído los nombres que ha citado Antonio, de imagineros, de gran talla, aparte de las tallas que hacen, pues también lo que ha dicho Antonio, la mayoría de la gente, no, 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 no saben, que de Rafael Ruiz, no saben, no saben, yo que sé, cómo hacer eso, bueno, hoy se está haciendo un poco, lo de, abrir la casa hermandad, luego yo no sé cuánta gente, os podrá acudir o no, pero, aquí está. Bien, tú lo estabas diciendo ahora mismo, y repito, porque es que el tiempo de la tele es el que es, y nos hemos comido prácticamente el tiempo, esto sirve, o pretende servir para esto, nosotros, aparte de que podáis decir lo que ahora queráis, daros las gracias por esto, es un programa en principio corto, vamos a ir buscando de que en temporada sucesiva, pues se pueda hablar más, se pueda comentar más, se pueda estar con más, con tertulios, y podamos darle el valor, o entendemos que, lo que habéis dicho, y lo que se ha dicho, que tiene nuestra Semana Santa, las tallas, pues envidiable, el esfuerzo, envidiable, señores, si no salen ustedes. Nosotros tenemos una cosa que no hay en muchos sitios, ni a la orilla, ni a la orilla, ni nada, nosotros salen acá a los tronos, por los escalones de la iglesia, toda la gente que no, que no, que me conoce a mí como hermano de la cofradía, y que son amigos míos de Málaga, de donde sea, dice que eso no lo hacían ellos, eso no, ninguno lo haría, como nosotros sacamos las procesiones, que eso es otro punto importante, todo, todo, en todos los sitios tiene un sitio, para donde se ven las procesiones, pero nosotros la salida nuestra, y la entrada a las imágenes, son una de las más importantes que hay. Es que, Antonio, esas escaleras, son, la monda, pues nada, y subir un trono, y bajarlo por allí, y encima, también, ojo, ustedes lo han visto, y si no vayan a verlo, como lo suben, y como lo bajan, eso casi es otra obra de arte. Pues nada, otro motivo más que hemos dado, para, para que estemos en nuestra Semana Santa, solo nos queda, que agradeceros vuestra presencia, en este estudio, y toda la información que habéis dado, y bueno, y que todo en, en esta próxima Semana Santa, vaya lo mejor posible, nosotros, desde nuestra humilde posición, vamos a intentar también, de que eso así sea, así que, señores, el tiempo es el que es, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente programa, de Días de Pasión, hasta aquí, llegó nuestro tiempo, y hasta aquí, llegó nuestro programa. Que creo yo, que por ejemplo, si hay alguien, que os quiera hacer unos, unos carteles de mano, de los recorridos, y eso, que también lo admitimos, pues quede ahí también, esa petición, me parece muy bien, Antonio lo que dices, claro que sí, así que, hay que darle publicidad, pues hay que darle, mientras más mejor, desde luego, porque ahí queda, pues esa petición, señores, lo dicho, hasta el próximo programa. Días de Pasión,